Bien, vamos con la pregunta número 8. En el circuito de la izquierda completa la tabla de verdad para la función f. Bien, esto se puede hacer de muchas maneras. Podemos ver todas las combinaciones y ver cómo están en estado las puertas o podemos ver de... desde aquí hacia atrás qué necesitamos para que la función sea 1. Para que la función sea 1 puede ser o 1 por arriba o 1 por abajo. Porque sabéis que una puerta OR cuando tiene un 1 en las patillas ya es un 1 en la salida. Bien, para que tenga un 1 en una puerta AN tenemos que tener un 1 por aquí y un 1 por aquí. Es decir, que se tienen que dar las dos situaciones. Es decir, en la rama de arriba tenemos que la C tiene que ser 0 para que esto sea 1 y la A tiene que ser 1 fijo. Es decir, C en 0 y A en 1. Bien, la C en 0 la tenemos en estas cuatro primeras y la A en 1 tenemos aquí y tenemos aquí. Por lo tanto, yo ya puedo poner un 1 aquí y puedo poner un 1 aquí. Vamos con la rama de abajo. La rama de abajo tenemos también una puerta AN que tiene que ser un 1, un 1 y un 1. Es decir, I, con la contracción I. Tienen que ser los tres 1 para que haya un 1 aquí. Vale, pues tenemos que tener la A en 0 para que sea un 1 y después la B y la C en 1. Bien, la C tiene que estar en 1 luego estamos en esta zona de aquí la B tiene que ser 1 luego, por lo tanto, estamos en la zona esta de aquí y la A tiene que ser 0 y por lo tanto la A está aquí. Por lo tanto, si os fijáis este es el único 1 que nos proporciona la rama de abajo. Y todo lo demás será 0 Y con esto hemos completado la tabla de verdad. Vale, os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.